otra forma de crear una idea a partir de un pron escrito en la imagen natural y podemos ver quiero crear un programa de prácticas de una carrera y le pongo que es con enfoque en actividades comunitarias y dentro del pron específico cuáles son los elementos que quiero que estén descritos obviamente repito nuevamente que aquí nosotros vamos a obtener una idea y a partir de la idea entonces nosotros podemos ir mejorando y adecuándolo obviamente a nuestra realidad lo más importante es saber en cuanto a los pronto que cuanto más específicamente hagamos la descripción de lo que necesitamos entonces mejor va a ser el resultado que obtenemos en este caso se está pidiendo que se pueda hacer una descripción del programa una justificación y acá se pone por ejemplo que haciendo énfasis esta justificación en la importancia de estas prácticas para el logro de las capacidades en el perfil del egresado de carrera que se pueda escribir un objetivo general y tres objetivos específicos y las actividades y en este caso como ya hay actividades que están están se están realizando y hay actividades que se van a realizar entonces se pone esas actividades por ejemplo el primero sería producción de contenido y capacitación para un programa radial en una comunidad el segundo sería gestión del grupo dentro de lo que son las rondas de escucha con el enfoque terapia comunitaria integrativa y el tercero sería la sistematización de experiencias comunitarias recopilando informes anuales de las prácticas también la sección de evaluación con indicadores de evaluación se pide por lo menos siete indicadores de evaluación y esto es muy importante el tono con el que va a redactarse que sea formal y acá tenemos una restricción de no exceder la cantidad de cinco mil palabras no puede poner acá la extensión que uno necesite entonces de esta manera también se puede agra a cortar o alargar el texto de acuerdo a mi necesidad y bueno el resultado es esto acá tenemos la descripción tenemos la justificación los objetivos un objetivo general y los objetivos específicos esto nuevamente nosotros tenemos que evaluar después si efectivamente los objetivos específicos están contenidos dentro del general y si tienen relaciones unos con los otros y por supuesto con las actividades acá tenemos la actividad para la primera propuesta que es la producción de contenido entonces cada está desglosado para que los estudiantes van a investigar y analizar problemas de la comunidad luego van a desarrollar guiones quincenales abordando temas relevantes y van a participar en la producción y grabación de programas radiales lo mismo pasa con la segunda propuesta y acá tenemos también el paso a paso los estudiantes recibirán capacitación en lo que es la tc y van a organizar y facilitar reuniones y van a complementar estas reuniones con sesiones virtuales y por último en cuanto a la sistema decisión de actividades los estudiantes van a recopilar estas actividades se van a identificar desafíos estrategias exitosas y lecciones aprendidas y se va a elaborar un informe final aquí para la evaluación nos propone entonces los siguientes indicadores calidad y pertinencia de los guiones radiales efectividad y comunicación de la comunicación y divulgación participación activa de los estudiantes en las reuniones de terapia comunitaria integrativa impacto de las intervenciones comunitarias calidad y profundidad del análisis realizado en la sistematización capacidad de los estudiantes para trabajar en equipo y desarrollo de habilidades de liderazgo pueden ver acá están mezclados podemos inclusive nosotros dentro del prom explicar que queremos estas estos indicadores por separado para cada actividad entonces hubiese hecho de esa esa discriminación entonces acá hace un cierre generalmente esto es importante entender que dentro del cierre generalmente los modelos de inteligencia artificial terminan con un análisis con un cierre entonces en el momento de la redacción también podemos identificar esto como una característica para darnos cuenta de que fue redactado con inteligencia artificial esta es otra idea de cómo podemos generar un documento en este caso un programa de práctica profesional supervisada a partir de una idea que yo voy teniendo y entonces la inteligencia artificial me ayuda a poder estructurar esto tengo que complementar y adaptarlo a mí a mi necesidad y por supuesto a mis posibilidades